¡Escuidense que ahí viene la calandria! Yo soy como la calandria que para formar su nido Siempre busca rama fuerte para no verlo caído Otros son como el venado que por listo he presumido Cuando anda enamorado lo matan desprevenido ¡Ay, ay, ay, ay! Las nubes van por el cielo Los pescados por el agua Y el oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? ¡Hola, prieta! ¡Cántale bonito como sabes! ¿De qué le sirve a los hombres presumir de valentones? Si cuando están en su casa se les caen los pantalones También sucede otra cosa con los que son panfarrones Cuando ven la cosa en serio les pasa algo en sus calzones ¡Ay, ay, ay, ay! Las nubes van por el cielo Los pescados por el agua El oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas Mi prieta linda Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda ¿Qué voy a hacer si tú me quitas este querer?